Ay, quiere medio a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ve y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejano Y sin querer, búscame y déjame, y amame, pero no me hablo en bésame Y ahógame, amárame Cúrame, y enfermame de poco a poco a poco Cúrame, transformame de loco poco a poco Amárame Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desencócrame, tómame del pelo y repíteme mi nombre Amárame, 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 amárame Amárame, amárame de loco poco a poco Amárame, amárame Amárrame Amárame Amárame Y en el resto de tu cojo, cojo, cojo Cúrame Y en el resto de tu cojo, cojo, cojo Amárame Eso, seguimos, seguimos, seguimos en esta audiospe especial Con los temas, temitas para todos los románticos Vamos con esto, si se la saben, nos invitamos a cantar con nosotros De todo y si, por el sabor de los cachorros Arriba ese ánimo, arriba ese ánimo Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, aún te amo y creo que hasta más de allá La piedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan te caerá Ve Y cuéntame la verdad Te quieras Te quieras Te quieras Y dime por qué No, no, no No, no, no Como ¼ speed Te dejas Pero Me emociona Tu tanta falta de creer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no habría nadie más que tú Yo fui tu amiga, fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para volver No puedo ser hasta la muerte para no pensar De no ropa quitarme esta amargura ¡Ey! Y cuéntame la verdad Te quiero Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue antes que me dijiste cantar? Y aún podías sonar Tu tanta falta de querer Y cuéntame la verdad Te quieran y dime por qué No, 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 como fue el día de cáncer de amor Y aún podía su amor, tu tanta feita de querer Muchas gracias por los aplausos señores